En principio, o lo primero, ahora en el Día de la Mujer, hay una distinción, Orquídea de Plata, a 10 mujeres que de alguna manera han hecho un gran aporte a la cultura de Misiones. Sí, en realidad este es el tercer año consecutivo que hacemos este evento, esta entrega de esta distinción, gracias a una maravillosa idea que se generó justamente en la Subsecretaría de Cultura y que tiene que ver con destacar el trabajo, la trayectoria y el aporte que han hecho tantas mujeres en materia cultural y que muchas veces están invisibilizadas. Por eso surgió esta maravillosa idea y bueno, nosotros nos comunicamos con los municipios de la provincia, con los directores de cultura, con gente del ambiente cultural también, los mismos pares son los que proponen justamente estos nombres, que son muchos en principio y bueno, vamos haciendo un seguimiento durante todo el año 2018 y el Día de la Mujer, el 8 de marzo, se va a hacer entrega de las que ya fueron seleccionadas, que son 10 mujeres en total. ¿En qué campos, digamos, del aporte? En todos los rubros, aquí tenemos desde la danza, el canto, la literatura, la investigación, gente que ha hecho mucho por el patrimonio de los misioneros, que viene cuidando justamente espacios y conservando lugares que hacen a nuestra identidad, a nuestra cultura, el caso de la hermana Miguel Afelleca, que es quien hace muchísimos años se generó, ideó y sigue al frente del museo, el Museo Ucraniano de Apóstoles, es una de las que, bueno, sigue las tradiciones y costumbres de los pueblos, de los inmigrantes europeos y que lo viene transmitiendo a las futuras generaciones para que estas costumbres no se pierdan. Hay gente como ella muy dedicada a esa preservación del patrimonio y de la memoria, de alguna manera, que quizás hoy con la vorágine de la tecnología quedaría en el olvido si no hubiese alguien dedicado a rescatar todo eso. Y es una verdadera obra de arte lo que hace esta monja desde el anonimato, diría yo. Porque estaba pensando en el Museo Cooperativo del Dorado, por ejemplo, aquellas cosas que trajeron los colonos, los pioneros, de herramientas, de cultura, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. En el caso de la hermana Miguel Afelleca, es fabuloso ver, yo digo que es una verdadera artista, además de preservadora y de difusora de la cultura, de los inmigrantes, porque hay que ver los pesanquees, que son los huevos de Pascua, que son verdaderas obras de arte, hay toda una iconografía, hay todo un estudio detrás de esto, y es ella la que transmite estos conocimientos a las nuevas generaciones, así que tenemos asegurado de que esta cultura no se va a perder. Bueno, dentro de, digamos, en el corto plazo, la Subsecretaría de Cultura en las próximas semanas, la premiación a 10 mujeres que han hecho un aporte a la cultura. ¿Qué otro tema tienen así, digamos, porque quiero preguntarle por lo próximo, pero después también por las cuestiones de fondo? Seguro. Permitime agregar que dentro de estas 10 premiadas, también está Delia Paladea, que es otra persona que ha conservado para el patrimonio de los misioneros la Casa de Horacio Quiroga. Cuando nosotros asumimos en el 2015, nos encontramos con que teníamos que darle otra impronta a ese espacio, a ese lugar, que también depende de la Subsecretaría de Cultura, que está un poquito alejado, que está en San Ignacio, y que esto significa que allí hay que tener personal idóneo, un tema de seguridad, de iluminación. Hemos establecido algunas pautas de trabajo para darle vida a ese espacio, por eso hicimos convenios con el IABIM, y todos los meses se proyecta cine gratis, y la gente asiste, la gente va a ocupar ese espacio, y no solamente es un espacio donde se ve lo que era Horacio Quiroga, sino que además hay actividades permanentemente con los jóvenes de los establecimientos educativos. Hemos también establecido algunas mejoras, todo esto para beneficio de quienes visitan el lugar, que tiene que ver con la red de conexión de Wi-Fi, era uno de los reclamos que nos hacían los visitantes, porque en la Casa Horacio Quiroga viene gente de todo el mundo, lo primero que busca la gente que viene de otros países, de otros lugares, es estar conectado con su lugar. Pero además tiene un valor de promoción, porque el que está en ese lugar, normalmente se saca una foto y lo sube a sus redes sociales, y a veces dentro de la Argentina, y a veces de otras partes del mundo, contando, y de alguna manera promociona el lugar también. Totalmente, y era algo que veíamos muy necesario. El gobierno provincial hizo una inversión interesante a través de Marandú Comunicaciones en ese espacio. No es fácil conectar una red desde ese lugar, así que, por supuesto, el agradecimiento siempre del trabajo conjunto entre las diferentes áreas que nos estamos ayudando. Hemos solicitado también que EMSA nos conecte la iluminación del estacionamiento, que parece una cosa menor en estos tiempos, pero que era necesaria, es un espacio que está muy alejado, que hay mucha oscuridad. Entonces, se dio todo esto, que cuando comenzábamos con los ciclos de cine y los viernes quieroianos, y las actividades se realizaban a la noche, necesitábamos tener el lugar iluminado. Así que también logramos eso. Y hemos restaurado esculturas que están en uno de los cañaverales, del sendero cañaveral, que mucha gente no lo visita, que no lo conoce, y que tiene que ver con esculturas al aire libre, que fueron hechas por Eduardo Ledantes, un reconocido escultor de la provincia de Misiones, un artista nuestro, que está entre nosotros y que fue él mismo el que fue a restaurar esas obras en estos días. Bueno, estas son las cosas, digamos, que se vienen haciendo y que van a ser novedad, además, o generar más información en el corto plazo. Yo le quiero preguntar un poquito más por la cuestión, digamos, más de fondo y permanente de la Subsecretaría de Cultura. Por ejemplo, ¿cuántos museos tiene la provincia? ¿Cuántas salas de teatro, por ejemplo, y salas de exposiciones? Tenemos ocho casas de la cultura del Bicentenario que están equipadas, funcionan para múltiples actividades culturales en toda la provincia, pero además estamos trabajando con todos los museos de la provincia en una cuestión que tiene que ver con el rescate y la puesta en valor del patrimonio. En ese sentido, no solamente asesoramos a los municipios que quieren instalar sus museos, sino que también les ayudamos a armar el guión museológico, museográfico de cada uno de esos lugares, de acuerdo a la temática. La mayoría de ellos tienen que ver con el rescate de las piezas de los inmigrantes, los elementos de labranza, los archivos, libros históricos. Estamos restaurando documentos que van a servir para conocer o nos sirven ya a nosotros para conocer cómo comenzó la historia de cada una de esas localidades. Recientemente hemos entregado al municipio de Apóstoles documentos que datan del año 1800, valiosísimos, que estaban destruidos, los tenía una familia, se los entregó al municipio, al municipio nos pidió colaboración. ¿Tuvieron que restaurar eso? Restaurar un trabajo que ha llevado seis meses de trabajo y que no se ve. Tenemos, gracias a Dios, dentro del equipo de la Subsecretaría de Cultura a una persona que es especialista en restauración, que es la señora Estela Garma, a quien la verdad que Misiones le debe muchísimo por el trabajo que viene haciendo. Ella misma está restaurando. El violín de Quiroga que lo encontramos por ahí y que, bueno, en los próximos meses ya va a estar expuesto para que lo puedan ver. ¿Dónde se va a exponer? En la casa de Quiroga. En la casa de Quiroga. O sea, ahí va a estar el violín que lo acompañó. Exactamente. Restaurado. Restaurado. El sello de cuando Quiroga era juez de paz en San Ignacio. Son todos elementos que estamos poniéndole valor. Por eso te decía que es un trabajo a largo plazo. La reapertura de nuestra Pinacoteca que está en el Museo de Bellas Artes Juan Yaparín que durante 10 años permaneció cerrado y en los próximos meses ya vamos a tener la posibilidad de disfrutar 30 de los 300 cuadros, de las 300 obras que tiene la Pinacoteca y que fueron restauradas por esta persona. ¿De qué año datan? ¿Qué podría decirnos de esas obras? Desde 1920 hasta la actualidad hay obras muy valiosas y bueno, ya en los próximos días vamos a... ¿Son obras que trajeron en su momento los inmigrantes o que pintaron acá, por ejemplo? Algunas fueron traídas de otros países y la mayoría de ellas fueron donadas por los artistas misioneros y algunas de ellas adquiridas por el gobierno de la provincia. ¿Y entonces eso se está restaurando también? Ya están restauradas estas 30 obras en los próximos días ya estaremos poniendo a consideración en la reapertura que estamos organizando justamente con la dirección de patrimonio. ¿Cuántas salas de teatro tienen misiones? Son más o menos 13 que están en funcionamiento, la mayoría de ellas aquí en la ciudad capital, estamos hablando de salas privadas y salas públicas y 5 más que pueden ser acondicionadas eventualmente en el interior de la provincia. El teatro en los últimos tiempos ha resurgido, nosotros apoyamos mucho el trabajo del Instituto Nacional del Teatro, en estos días se puso en funcionamiento el Instituto Provincial del Teatro Independiente, también estamos colaborando y haciendo el relevamiento necesario. La idea es tener en los próximos meses ya un registro fehaciente de cuántas salas se pueden rescatar o cuánto más que salas, porque eso es lo que tenemos, los grupos de teatro que están en condiciones de seguir avanzando con las capacitaciones. Me decía, hay lugares del interior, digamos que, no de las grandes ciudades de Misiones, que tienen también... El Soberbio, por ejemplo. El Soberbio es una de las ciudades a las que nosotros acompañamos a través del Instituto Nacional del Teatro, porque hay grupos estables, Bernardo Yrigoyen, San Antonio, tienen sus grupos de teatro. Con presentaciones públicas, digamos. Presentaciones públicas, incluso San Antonio trabaja mucho con el Brasil, Bernardo Yrigoyen también, hacen intercambios permanentemente, pudimos presenciar en una oportunidad una obra de teatro que se hacía en Portuñol. Lucía, y de escritores, ¿tenemos algún relevamiento de no sé cuál es la producción de libros de los autores misioneros por el año pasado, por ejemplo? Sí, en este año estamos nosotros recepcionando los libros que van a participar en la 45 edición de la Feria Internacional del Libro, que se hace en abril-mayo en Buenos Aires, donde estamos trabajando en conjunto con el Parque del Conocimiento de la ciudad, y nosotros hasta este momento, todavía falta cerrar la convocatoria, pero hasta este momento hemos recepcionado 22 obras de escritores que publicaron en el año 2018. Sí. El año pasado habíamos recepcionado y el comité tuvo que evaluar entre 50 y 2 obras. Esto quiere decir que la literatura misionera todos los años produce, a pesar de que lo hacen a pulmón, de manera independiente y con la crisis y con la que estamos. ¿Más de 50 autores misioneros que publican sus libros? Todos los años. Todos los años. Todos los años. Porque después están los que no participan o no se acercan, digamos, para la Feria del Libro, o sea, ya... Generalmente, Marcelo, el que produce trae, porque justamente la Feria Internacional es una de las vidrieras más importantes que tiene el escritor. La provincia, con mucho esfuerzo, tiene allí todos los años un stand y también se genera el Día de Misiones, en el que los 10 escritores seleccionados van a representar a la provincia en un día en particular. ¿Cuál sería la síntesis de la representación y de la expresión cultural misionera, digamos? Una provincia que está cruzada y enriquecida por tantos factores y tantas corrientes migratorias, regionales y europeas, ha generado, bueno, una música que también llegó a distintos rincones del mundo, ha generado obras de arte, literatura, ¿dónde es el misionero que quiere saber de la cultura o la persona que quiere saber sobre cómo es la cultura misionera? Es muy amplio, es muy difícil de determinar una sola cuestión. Yo creo que es un mix de todo un poco y hay bastante diferencia, en algunos puntos hay similitudes, pero una cuestión es lo de la ruta 12 y otra cuestión es la ruta 14 y la ruta costera 2. Justamente por esta influencia que sí. ¿Cuáles son las diferencias principales? La ruta costera, ese intercambio permanente que tiene la gente del lugar con Brasil. Sí. Así es. La ruta 14 es eso que tiene la inmigración europea justamente a través de los cuerpos de danza, a través de las colectividades, se mantienen mucho los ritos, las creencias, la cuestión de la fe y la ruta 12 que tiene que ver con la influencia de Paraguay. Claro. La influencia de Paraguay y también más que nada todo lo que tiene que ver es con la movida de los carnavales y todo, así que es bastante difícil. Es una, diría yo, una identidad ampliada. Por ejemplo, la ruta 12 es más de carnavales que la 14 o que la 2. Totalmente. Sí, sí, sí. Yo creo que en la ruta 2, en la ruta costera, no sé, bueno, sí, tenemos los carnavales de San Javier. Sí, sí, sí. San Javier y Concepción de la Sierra y Concepción de la Sierra. Así es. Esas son. No sé si continúa, pero en general, en cambio en la 12 es casi todos los pueblos. Totalmente. Sí, sí, sí. Se mantiene muchísimo. Pero bueno, también el esfuerzo de quienes están al frente del área de cultura de cada uno de los municipios que yo siempre digo que en la cultura se mantiene por la energía propia de los actores que la componen, de quienes todos los días la pelean y que no pierden la fuerza ni la esperanza ni las ganas. Siempre falta plata para cultura. Sí, sí. Es un tema para tenerlo en cuenta. Pero nosotros, y vos me preguntabas por ahí, ¿a qué enfocamos? Lo que queremos en este paso por la Subsecretaría de Cultura nosotros es dejar una huella que sirva a las generaciones que vienen. Registro a través del programa de los hacedores culturales, de las entrevistas que hacemos. Es un valioso material que va a quedar para las futuras generaciones donde quienes vivan de aquí a 40 años cuando por ahí nosotros ya no estemos puedan saber quién era Marcelo Almada, quién era Eduardo Matot por decirte alguno de los artistas que han aportado tanto a nuestra cultura y que tendrán la posibilidad de ver ese registro patrimonial que lo venimos resguardando. Que no sea eventual nuestro paso que se sepa que en nuestra gestión las mujeres de la cultura fueron reconocidas su trabajo su investigación su talento el aporte que han hecho en los diferentes rubros fueron reconocidos. Hay un cambio que es muy notorio sí en Cultura que durante mucho tiempo fue casi sinónimo de ¿cómo le puedo decir? promoción de festivales musicales uno cuando recibía su Secretaría de Cultura estaba normalmente vinculado a algún festival musical en algún lado de la provincia ¿ha cambiado eso o cómo es la relación con los festivales y con los músicos? En realidad nosotros tratamos de asistir dentro de nuestras posibilidades a los eventos se han generado y se han rescatado muchísimo las fiestas populares en el interior de la provincia esas fiestas donde se reúne la familia y nosotros desde lo que podemos en la subsecretaría apoyar lo hacemos no es nuestro objetivo no es nuestra prioridad trabajamos sí por instalar y revalorizar el patrimonio de los misioneros esa es nuestra meta ese es nuestro objetivo y por supuesto acompañar a los directores de Cultura de la provincia estar cerca de ellos acercarles todas las propuestas de concursos que aparecen no tenemos muchas propuestas desde Nación pero sí las que llegan tratamos de socializar con los municipios y de acompañar estaba escuchándola digamos por un lado está este acompañamiento al artista o al que tiene algo que expresar ¿no? en distintos y por el otro lado está cómo hacer cómo contribuir a que el misionero vea en estas obras su propia identidad cultural digamos ¿no? ¿cómo juntan las dos partes? yo creo que por ahí el trabajo que estamos haciendo los objetivos que nos hemos propuesto y que siempre se lo comentamos a nuestro gobernador se van a ver a largo plazo no va a ser algo eventual no es algo eventual no es inmediato los resultados van a quedar para las futuras generaciones justamente por esto que te decía del rescate de lo que por ahí no fue tenido en cuenta en otra oportunidad y que tiene que ver con un valor patrimonial nos hemos propuesto dejar espacios funcionando por eso conseguimos desde la subsecretaría gracias a las gestiones que realizamos los dos edificios que están contiguos al edificio del Vicente Cidades que actualmente están siendo utilizados por el Tribunal de Cuentas de la provincia y que gracias a gestiones que realizamos el IPRODA nos cedió con título de propiedad para la subsecretaría de Cultura así que estamos trabajando también en poner en valor ese espacio restaurarlo el Centro Cultural Cidades es en este momento el que recepciona la cultura de toda la provincia allí vienen los músicos la gente de teatro los que vienen a hacer exposiciones plásticas se organizan eventos literarios es un espacio que nos ha quedado chico por eso la necesidad de seguir ampliando ese complejo cultural y bueno la esquina de Belgrano y General Paz en los próximos meses va a ser más que interesante ya está siendo por supuesto con lo que tenemos con lo que tenemos con lo que tenemos con lo que tenemos con lo que tenemos